Estamos aquí en la obra de toma de la conducta de Puerto Plano, esta noche a eso de las 12 de la medianoche, estamos iniciando los trabajos de instalación de dos motores de 350 caballos, de seis motores que se quemaron el pasado jueves debido a que una línea de alta tensión de 69.000 voltios colapsó y se quedó en dos fases el circuito que alimenta esta, su estación de aquí, de Madre Vieja. Nosotros esta noche estamos montando dos, esperamos mejorar en un 80% el servicio y suministro de agua en el municipio de Puerto Plata. Estamos con todos los técnicos de Cora Plata y también los técnicos que se encargaron en la ciudad de Santiago de rebobinar los motores. Estos motores, yo quiero señalarle a ustedes, que tienen todas sus protecciones y ustedes lo van a ver en los arrancadores, tienen monitores de fase, tienen protecciones térmicas para corriente, pero la avería que generó CDN fue tan grande, que nos llevó seis motores de 11 motores que hay aquí instalados. Además, nosotros queremos señalarle a ustedes, que estos son motores y ustedes lo van a ver por el tamaño que tienen. Cada rebobinado de motor de esos anda entre 225 y 240 mil pesos. Si usted multiplica por seis motores, usted debe imaginarse la gran cantidad de dinero que tuvimos que pagar por esta avería, que no fuimos nosotros los responsables y que queremos pedirle mil disculpas al pueblo de Puerto Plata por las cosas que han pasado. Nosotros estamos aquí, todos los técnicos de Cora Plata, el ingeniero Binet, el encargado de Sosua José Luis Barriento, haciendo un esfuerzo y de allí adentro están todas las personas que trabajan, que instalan los equipos en la Corporación del Acueducto de Puerto Plata. O sea, que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de mañana tener estabilizado casi un 80% el suministro de agua. No es fácil, la gente cree, y ustedes lo van a ver cuando puedan hacer una vista de todas las instalaciones, no es fácil lo que hemos vivido del pasado jueves al día de hoy, martes a esta hora. Y solo me resta decirles, felicitar a las compañías que han trabajado en el rebobinado de los motores, y también a todo el personal de Cora Plata, que ha estado colaborando sin horario para tratar de mejorar el servicio. Ahora, entre y tomen los motores. Vamos a entrar entonces a proceder a ver los motores para mostrarlos a las cámaras. Sí, vamos a entrar acá pronto. Vamos a entrar acá. 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 encima, están, esto que está aquí arriba, son los monitores de base, y esta serie de relays, de controles, este tipo de arregladores, tienen protección, no solamente para controlar los monitores de base, sino también, tienen protectores técnicos, para que cuando los equipos vengan subiendo, corrientes altas, también ellos disparan los motores. Aquí, aquí vamos a armar. Otro motor, que se va a comenzar a instalar ahora mismo, a esta hora, a otra noche, este es el procedimiento para, para instalarlo, lo vamos a armar, en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!